...manifestar mi escándalo ante las declaraciones de la alcaldesa Manuela Carmena ayer de impulsar el derecho a decidir, es decir, que los catalanes, prescindiendo del resto de los españoles, tengan un derecho de secesión. Parece mentira que una jurista como Manuela Carmena, que conoce la importancia del imperio de la ley, esté reconociendo el derecho a la secesión, que no reconocería ni siquiera esa hipotética República Independiente de Cataluña que a partir de ayer la señora Forcadell y sus secuaces quieren constituir. A mí me parece que lo importante es, y Manuela Carmena siempre dijo apoyarlo, que la Constitución, que todos los españoles nos dimos, que habla de una nación, la nación española, y que constituye un lugar donde todos somos libres y todos somos iguales, se respete. Y si algo se quiere cambiar, se haga por los procedimientos que la ley establece para el cambio. Lo que no puede hacerse es comparar el asunto de ayer en el Parlamento catalán con el de Quebec, cuando la realidad es que el Parlamento federal de Canadá fue el que estableció la pregunta, el porcentaje de votos que debían de tener, y decidió en aquella famosa ley de la claridad cómo tenía que formularse eso, siendo Canadá como es un Estado federal y no España, que de acuerdo con el título primero de la Constitución, pues es una única nación.